¿Qué pasa con las frutas? ¿Qué pasa con las verduras? También hay incrementos. Silvina Brochero ha recorrido algunas de ellas, bueno, algunas por cuestiones estacionales como el durazno, la mandarina o la palta, pero otras aumentan lo mismo. Normal, todo se mantiene ya hace un tiempo que viene manteniéndose. Así que la verdad que, bueno, tenemos todas verduras en oferta, lo que es fruta también. También, obviamente, lo que es de estación, lo que está entrando en la estación de primavera-verano, bueno, eso está reciente entrando, o sea que el durazno es caro. Y bueno, la mandarina que también se está yendo, también encarece un poquito, pero lo demás... ¿El kiwi? El kiwi da 250 el kilo, pero bueno, eso viene de exportación. El kiwi, el durazno y la mandarina son las frutas más caras en este momento. El kilo de durazno cuesta 160 pesos y se espera que en las próximas semanas baje, mientras que el kilo de kiwi vale 250, es exportado de Chile y no bajaría su precio. ¿El precio del durazno cuánto está? 160 el kilo. ¿Tiene que bajar en las próximas semanas? Sí, tiene que bajar, eso es porque recién ha entrado el viernes. Sí, mientras más durazno entre a Córdoba, de distintos lugares, va a bajar. ¿El precio de la verdura? El precio de la verdura, bueno, lo que es todo cinturón verde, lo que viene acá de lo nuestro, vendría a ser que es todo verdura de hoja, se mantiene todo en el precio normal. Lo que es apagallito y berenjena se mantiene, bueno, eso viene del norte, pero tenemos, qué sé yo, las lechubinas en 25 pesos el kilo, 20 pesos el kilo de papa, bajo la cebolla que estaba tan cara, también bajo 40 pesos el kilo. Se mantiene, es la época del baño, como todo, ¿no? Y bueno, y después, obviamente que si llueve mucho, la papa sube, las verduras se echan a perder, es todo campo, o sea que si llueve, pero todo climático, pero no, no, por el dólar no, todavía no hemos traído nada de afuera, por lo menos, lo único que viene de afuera es el kiwi, que eso es lo que encarece. Y por ahí la uva, que hay una uva que se llama californiana, que también es de Chile, es caro, pero bueno, nosotros no hemos traído por el momento eso.